Juegos mundo abierto hay demasiados, pero de todo ese gigante catálogo lleno de mierda, hay solo uno que está ambientado en Latinoamérica. Esa hermosa tierra donde la comida y la cultura es una belleza, pero donde también, lamentablemente, abunda un poquito la delincuencia y la corrupción. Obviamente esto va a depender del país, pero yo creo que se entiende el mensaje, así que para, para, para ese comentario puteándome y mírate primero todo el puto video. El día de hoy vamos a ver un videojuego mundo abierto ambientado totalmente en Latinoamérica. El mundo, la trama, la gente, absolutamente todo está ambientado en LATAM. Lo mejor de todo es que tú vas a ser el encregado de ponerle fin a todos los problemas que vive tu país. Obviamente no vas a ser el presidente, en temas económicos y de todas esas huevadas no vas a poder hacer absolutamente nada, pero aquí tú vas a ser un agente encubierto, vas a ser el que le va a poner el fin a todas las mafias y a toda la corrupción. Así que sí, mis queridos compitas, estamos hablando de nada más y nada menos que de Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. ¡Qué nombre para más largo! La gran mayoría de juegos mundo abierto, sean o no sean survivals, por lo general siempre te mandan o a una isla perdida, a algún lugar desértico o algún bosque. Pero lo que los desarrolladores no saben es que el lugar más difícil de sobrevivir es en Latinoamérica. El lugar donde o te mata un choro o te mata la inflación. No hay punto medio. Tú solo imagínate un juego donde tengas que sobrevivir en las favelas de Brasil. Un juego donde tengas que sobrevivir en Durán, Ecuador o en la ciudad más peligrosa de Venezuela. Cada país que conforma Latinoamérica es hermoso. Sí, aunque la mayoría del tiempo nos estemos puteando sobre cuál tiene la mejor comida, cuál tiene la mejor cultura, o cuando hay un partido de eliminatoria siempre nos estamos puteando, sí. De todas maneras es innegable que la comunidad de LATAM es gigante y que cuando hay que apoyarnos entre todos, lo hacemos. Pero también, lamentablemente, compartimos el mismo problema. Yo, por ejemplo, soy de Ecuador. Sí, mucha gente piensa que soy peruano, venezolano, incluso algunos creen que soy africano. Pero no, mi gente, yo soy de Ecuador. Un país que no hace mucho tiempo se hizo bastante conocido por algo no precisamente bueno. No voy a opinar acerca de eso porque es irme un poquito por las ramas y además de que también quiero vivir. Pero digamos que este juego representa de alguna forma esa situación. Pero primero vamos a empezar por el principio. ¿De qué carajo se trata Ghost Recon Wildlands? A ver, este juego ya tiene su tiempito. Salió en el año 2017, pero como yo soy un pendejo, recién lo descubrí 5 años después. Bueno, 5 años no, 8 años después. Es un título que pertenece a la saga de Tom Clancy. La gran mayoría de estos juegos son shooters estratégicos, tácticos. Yo no he jugado a ninguno de ellos, pero este título la verdad que me encantó. En este juego nos sumergen concretamente en Bolivia. Un país que ha caído en manos de un cartel llamado Santa Blanca. Que su objetivo es crear al mayor narcoestado de toda la historia. Tu misión va a ser detener este cartel, pero obviamente esto no va a ser tan fácil que digamos. Vas a tener que enfrentarte al cartel, matar gente, secuestrar, infiltrarte, vas a tener que hacer un pocotón de huevadas. Todo para encontrar a la cabecilla detrás de todos estos movimientos turbios. Y esto es algo que sinceramente me gusta. Ya que por lo general en este tipo de juegos siempre somos el malo, siempre somos el delincuente. Me alegra que aquí seamos un agente encubierto que está buscando el bien de su país. Yo me he tomado tan en serio el puto personaje que aunque tú puedas en este juego matar y atropellar civiles. Yo lo he intentado evitar lo máximo posible. Aunque no te voy a negar que a veces es inevitable. Pero ahora vamos a hablar de por qué, al menos para mí, este es un tremendo juegazo. Tú en este juego empiezas creando a tu personaje. Tú puedes editarle lo que tú carajos quieras. Puedes editarle la cara, puedes ponerle tatuajes, puedes editarle la ropa, puedes editar absolutamente todo. La verdad que en cuanto a personalización está bastante bien. Una vez hecho esto te muestran una pequeña cinemática, te lanzan al mundo del juego y ya tienes que hacer tu primera misión. Ni siquiera te enseñan a moverte, no te enseñan absolutamente nada, pero ya te mandan a investigar al teniente. Es que hay que estar en drogas para ser tremenda huevada. Yo sinceramente no había jugado un juego de este estilo en mi vida. Creo que lo más parecido que he jugado es Hitman. Así que yo sinceramente fui con un poquito de miedo a la misión. Fui calladito, bajándome uno por uno. Incluso me bajé un par de gallinas por si acaso. Uno nunca sabe qué es lo que puedan meter ahí. Yo dije, es la primera misión, esta huevada no puede ser tan difícil. Así que mientras iba caminando todo tranquilito, me encuentro al teniente. Y yo como soy un imbécil, me olvidé que tenía que interrogarlo. Y en vez de forzarlo a que me cuente, a que me dé información el cabrón. Yo en vez de hacer eso, mejor le pegué tres tiros en el cuello. Solucionado. Y obviamente por hacer esto, cagué la misión y tuve que volverla a hacerla de nuevo. Lo que trato de darte a entender con esto es que aunque este sea un juego de acción. No significa que tú tengas que matar como un enfermo o como un retrasado mental. No es solo una persona que quiere convertir Bolivia en un narcoestado. Hay mucha gente detrás de ello. Así que tienes que sacar información como sea. Sea interrogando, sea aniquilando o sea como tú chucha quieras. El mundo está ambientado en Bolivia. Y cada zona de este país, digamos que, está gobernado por un narco distinto. Que por favor, YouTube, no me desmonetices este video. Todo lo que estoy hablando aquí es ciencia ficción. Muchas gracias, un saludo. Tú vas a tener que eliminar a cada uno de estos narcos para así limpiar todo Bolivia. Pero encontrar a esta gente, obviamente, tampoco es una tarea facilita. No es como ir a la tienda y comprar tres panes de sal. Hay algunas personas que están en bunkers. Hay otras que cuando llegas a encontrarlas, las encuentras lamentablemente muertas. Y hay otros a los que te vas a tener que enfrentar sí o sí. No solo a ellos, sino que a un ejército entero. Para detectar exactamente la ubicación en donde están escondidas estas ratitas, vas a tener que hacer bastantes misiones. Misiones que van desde buscar documentos hasta interrogar y espiar gente. La parte de espiar, la verdad que me ha parecido un poquito rara e incómoda muchas veces. Ya que hay gente que, bueno, yo no sé sus fetiches, pero les encanta un poco lo que es el maltrato. Cada zona de Bolivia tiene una dificultad distinta. Esto es algo que me ha causado un poco de gracia porque es algo que sucede en prácticamente todos los países. La mayoría de países siempre tienen una ciudad o alguna parte que está muy desarrollada, que se ve muy bien, que se ve bien cuidada y toda esa huevada. Pero por el otro lado, también tienen una parte que está en la completa mierda que parece la perdición. Pues bien, en este mismo juego te dividen, digamos, que el mundo por esas zonas. Hay zonas donde es mucho más difícil entrar porque son muy peligrosas. Zonas donde tú vas tranquilo manejando tu carrito, cuando de repente te encuentras que se están robando una ambulancia. Que tú vas recorriendo tranquilito y ¡pah! Se están llevando una antena de señal. Incluso también encuentras gente que está secuestrando a otra, como si fuera lo más normal del mundo. Y cabe recalcar que estas mafias no es que solo tienen un arsenal tremendo y como 50.000 personas delincuentes trabajando para ellos. Sino que aparte tienen el apoyo del Estado, del gobierno. Así que tanto los militares como los policías también van a ser uno de tus enemigos. Eres literalmente tú contra todo el mundo. Y tú seguramente te preguntarás, pero Zedman, ¿cómo chucha una persona puede derrocar a un narcoestado? ¿Ves que es imposible uno contra 50.000? No, no me da. No tiene mucho sentido, no tiene mucho realismo. Y sí, es verdad. Tienes razón. Si tú estuvieras solo, probablemente te fornicarían de 50.000 formas posibles. Pero gracias a Jesucristo, tienes al mando un escuadrón. Si tienes compas, ese escuadrón va a estar conformado por tus compitas. Y si no, vas a tener que jugar con NPCs, como yo, ya que no tengo amigos. Pero no te preocupes porque estos NPCs no son retrasados como los que te encuentras en TikTok de Pedrito, Pedrito, Melectrocuto, Pedrito. Aquí estos cabrones sí que tienen un poquito de materia gris en el cerebro. Estos cabrones se mueven de forma muy sigilosa, detectan la ubicación de los enemigos. Y algo que me ha causado un poco de gracia es que si tú la cagas, te putean igual o peor que tus compas. ¿Qué diablos haces? Era un civil, pendejo. Igual el personaje está muy bien equipado, el cabrón. Tienes su propio dron, con el que puedes detectar la ubicación de la rata más escondida. Tienes un pocotón de rifles de asaltos, snipers, pistolas. Cada uno de ellos puedes personalizarlo como se te dé la gana. Tienes un árbol de habilidades en el cual no solo puedes mejorar las estadísticas de tu personaje, sino también puedes desbloquear habilidades para tu dron, para tu escuadrón y un pocotón de vainas. Además de que también tienes un culo de vehículos, de tierra, de mar, de aire. Eso sí, manejar en Bolivia es un dolor de pinga. Lo siento mis amigos bolivianos, pero es la verdad. El mundo está repleto de montañas y de curvas que es imposible que tu carro no se vaya a la mierda. También se nota mucho que estamos en LATAM, ya que la mayoría de autos que hay en este juego son una completa basura. Son demasiado lentos. No es como por ejemplo en San Andrés o Vice City que tú sales a la calle y en el semáforo ya te encuentras un Lamborghini o un BMW. En este juego, tú la única forma de encontrar un buen carro es que se lo vayas a robar a la casa de un narco. Caso contrario, siempre te encuentras motos chafas, algunas camionetas, pero nada del otro mundo. Aunque este juego sea muy llamativo por la acción, cabe recalcar que la historia es lo que más me ha gustado de él. A lo largo de toda tu aventura te van contando la historia de cada uno de los personajes con los que te vas enfrentando. Y esas cinemáticas que te muestran, mi hermano, son puro cine. Están tan bien hechas, tan bien narradas y tan bien diseñadas que parecen una jodida película. Obviamente no te voy a contar nada de la historia porque no quiero hacerte spoiler y no quiero que después me estés puteando, pero las cinemáticas son demasiado god, mi hermano. Se ve demasiado bien esa huevada. Y eso que yo no soy de ver cinemáticas. A mí me ponen una cinemática y yo, siguiente, escape, quítame esa huevada. Pero las de este juego están tan bien hechas que me he visto absolutamente todas. Para mí, Tom Clancy Ghost Recon Wildlands Motherfucker es el mejor juego mundo abierto ambientado en LATAM. No sé si es el único, de ley tiene que haber uno que otro, pero este es el mejor con diferencia. Y digo Latinoamérica porque muchos de estos países se pueden sentir identificados con las situaciones que te muestran en este juego. El tema de las mafias, la corrupción, es algo que lamentablemente se vive todos los días. Si es verdad que hay algunas cosas un poquito turbias que me he encontrado en este juego, que no sé si sean cosas que se hacen en Bolivia o no. Yo la verdad que espero y quiero que no. Por ejemplo, tú cuando ibas a una iglesia en este juego, no te encontrabas con el Jesucristo ahí colgado en una cruz. Aquí te encontrabas con calaveras encapuchadas. Tú mientras recorrías algunas partes de Bolivia, te encontrabas con cuerpos colgados y a gente rezándoles a ellos. Pero no en un cementerio o en algún lugar alejado, sino en las propias calles. Este es un juego creado por Ubisoft. Una de las mejores, peores empresas en la historia de los videojuegos. Así que al ser un juego creado por esta compañía, obviamente no puede ser perfecto. Así que te voy a decir lo que a mí no me ha gustado del mismo. Lo único que no me ha gustado de este juego es lo repetitivo que pueden llegar a ser las misiones. Las primeras horas tú te sientes el puto amo. Un agente encubierto tratando de salvar a su país de un arcoestado y de la corrupción. 10 de 10. Pero a medida que pasan las horas, te vas dando cuenta de lo repetitivo y de lo monótono que puede llegar a ser el juego. Ya que lamentablemente la gran mayoría de las misiones se basan en hacer lo mismo. Tú ir hacia un lugar, digamos que despejarlo, extraer un poquito de información y ya está. No digo que todas sean así, pero me atrevería a decir que sí un 80-85%. Siento que desperdiciaron totalmente el potencial de las misiones en este juego. Se podían presentar tantas situaciones. Misiones en las que secuestres, misiones en las que puedas, no sé, interrogar de forma más profunda. Donde puedas infiltrarte en alguna base enemiga. La verdad que no lo sé. Hay un montón de posibilidades, pero el grandioso y majestuoso Ubisoft decidió repetir el mismo patrón de las misiones una y otra vez. De todas maneras, quitando eso, para mí es un muy buen juego. Yo lo he disfrutado bastante porque, como les dije anteriormente, mi país está viviendo una situación bastante similar. Así que la única forma de sacarme esa frustración y ese enojo es yo metiéndome en el juego y matando unas cuantas personitas por ahí. Pero si a ti no te gusta la acción, el sigilo, o no te gusta estar constantemente haciendo las mismas misiones. Entonces, en ese caso, mi hermano, no te lo recomiendo porque no te va a gustar. Mira que te lo estoy advirtiendo porque siempre llega el pendejito a decir, pero sé, no, 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 cállate, cállate. Igual recuerda que este videojuego y muchos más los puedes encontrar en eneva.com a un precio ridículamente barato, casi que gratis, con unos descuentos, mi hermano, suculentos. Así que te dejo el link acá abajo en la descripción. Así que sin nada más que decir, mi gente, recuerda que te puedes unir al Discord del canal. Me puedes seguir en mi canal secundario de Gameplayz Y dicho esto ya Me la saco mi hermanito